En San Juan de los Morros, en el estado de Huarico, grupos organizados despojan a los transportistas de la carga de alimentos de primera necesidad. La policía regional explicó que en las zonas de Camoruquito, Las Palmas, Palmarito, El Guafal y Fermín Toro, a la altura de la Filip, en San Juan de los Morros, se están presentando situaciones irregulares, donde bandas organizadas intersectan a camiones con alimentos de primera necesidad. Y estamos ya identificando a todos los líderes de estos grupos motorizados y grupos de delincuentes que tratan de implementar el terror y el saqueo a todos los transeúntes de nuestro estado con alimentos de primera necesidad. En relación a las protestas de calle en las últimas semanas en contra de la Asamblea Constituyente, el director de la policía regional insistió en que no deben cerrar las vías. Llamamos al respeto de los derechos ciudadanos, al respeto al libre tránsito y estamos en la obligación de garantizar estos derechos establecidos en la Carta Magna. En relación a unas eventuales elecciones en la Asamblea Nacional Constituyente, la policía tendrá como objetivo el patrullaje en los centros de votación, así como también en las instancias del Poder Público Nacional. Desde el estado Huarico, José David Rondón, TNB. La Guardiana.